Yo tengo la mamita con Ferromero, con la marita con Ferromero. Ferromero, con la hija, con la hija, con el sombrero. Con la hija en el sombrero. Yo tengo la hija, yo con la marita, con la hija, con la marita, con la hija, con la hija. Yo tengo la hija, yo con la hija. Yo tengo la hija, yo con la hija. Hola. La pizza de los padres que tengo al fondo. Que tenga el fondo, la pizza de los padres que tenga el fondo. Que tenga el fondo, que tenga el fondo, con la hija, con la hija. ¡Hasta, córrete! ¡Hasta, te lo ciervo! 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 ¡Hasta, te lo ciervo!